¿Qué pasó peludos? Bienvenidos a un nuevo video de D-Bad Gamer, 90% pasión, 9% talento, 1% barba. Sí, ya tenemos un poquito de barba. Este es el evento de la semana del 4 al 10 de marzo de 2021 en GTA Online. El vehículo de la ruleta es el Verlerer. Lo puedes comprar por 695 mil dólares en la tienda de Legendary Motorsports, pero recuerda que el precio de venta de los autos que ganas en el casino es de 0 dólares. Si aún no sabes cómo conseguirlo te dejo el video acá y el link en la descripción. En la tienda de Legendary Motorsports tenemos 40% descuento en el Zorruso y 40% descuento en el Diveste 8. Te recomiendo comprarlo si te gusta hacer la contrarreloj. Es mi favorito cuando se requiere completarla con un auto. En la tienda de San Andreas, si no lo reclamaste gratis hace unas semanas, ya puedes comprar el Brioso 300 por 610 mil dólares, con un precio especial de 457 mil dólares después de completar el golpe a Cayo Perico como líder por primera vez. En la tienda de Warstock tenemos 40% descuento en el Avenger, 40% descuento en el taller de armas y 40% descuento en el taller de vehículos del Avenger. Tenemos 40% descuento en el Akula, 40% descuento en el Hunter, 40% descuento en el Savage y 40% descuento en el Laser. También tenemos 50% descuento en los Yates. En cuanto a las propiedades, esta semana tenemos 60% descuento en todos los hangares. Y además de este descuento también tenemos doble dinero IRP en la venta de los productos del hangar, doble dinero IRP en las misiones del Superyate, doble dinero IRP en carreras aéreas y marítimas, doble dinero IRP en el modo adversario recolección. Y por último tenemos doble dinero en los cofres del tesoro de Cayo Perico y en los alijos ocultos del Sonar. La contrarreloj de la semana es Elysian Island. Recibirás 100 mil dólares la primera vez que la completes bajo el tiempo medio. La contrarreloj del RC Bandito es la central eléctrica. Recuerda que los sábados cargo la guía para completar las contrarreloj de la semana. La carrera premium de la semana es bajo el centro. Para participar necesitarás un vehículo de la clase Super y pagar 20 mil dólares. El primer puesto recibirá 20 mil dólares, el segundo puesto recibirá 30 mil dólares y el tercer puesto recibirá 20 mil dólares. Para los jugadores que tengan enlazadas sus cuentas de Prime Gaming recibirán 80% descuento en el Barrage, 80% descuento en el Brickade, 35% descuento en el Betir, recibirán la estación del Sonar para el Kozatka completamente gratis y 200 mil dólares solo por jugar. Antes de terminar quiero enviar un saludo a Maningo y al Chupatruza. Muchas gracias por apoyar mi canal. Si también quieres un saludito pídele en los comentarios. Y eso fue todo por el video de hoy, corto y sencillo. Si te gustó recuerda dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando cargue nuevo contenido. Nos vemos y que tengas un día de pelos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.